El foco ignio comenzó próximo al mediodía de hoy en la Parada 44, en la zona de Pinares. El fuego se extendió por una zona arbolada, detrás de la colonia de vacaciones de los funcionarios de la salud pública. Gracias a la rápida actuación, Bomberos logró controlar el fuego en un par de horas. En esta oportunidad, también trabajaron decenas de vecinos, quienes colaboraron con la tarea de los efectivos, para evitar que el fuego se propagara para la zona urbanizada. Dos horas antes, Bomberos había concurrido a la zona de Camino Lusich, en la avenida Benito Nardone, para combatir un foco ignio iniciado en un bosque.